Si tú supieras amor Que la pasé pensando en ti Que una lágrima rodó Al saber que te perdí Si tú supieras que hay Dolor en mi corazón Que desde que tú no estás Sufriendo estoy sin razón Comprenderías mi sufrir Aliviarías mi dolor No volverías a mentir Y me darías tu amor Vuelve te pido por Dios No ves que muero sin ti Porque mi vida cambió El día que te conocí Si tú supieras que estoy Sufriendo por tu crueldad Y que poco a poco voy Muriendo en la soledad Comprenderías mi sufrir Aliviarías mi dolor No volverías a mentir Y me darías tu amor Y me darías tu amor Vuelve te pido por Dios No ves que muero sin ti Porque mi vida cambió El día que te conocí Y me darías tu amor Lo hemos tenido Gracias.